¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a vuestro canal de confianza Comandiamios, chicos y chicas, espero que estéis bien Hoy, como estáis viendo en el título, vamos a hacer un footdraft arcoiris Preguntaréis, ¿qué es eso? Yo hace un par de años o así Veía mucho a Pumus, a Tobal, a Cacho, a todos los youtubers de FIFA a hacer footdraft arcoiris Y ahora no sé por qué no lo hacen, si está de puta madre Entonces vengo yo a hacer aquí un footdraft arcoiris a FIFA Y nada, espero que os guste Así que nada, dentro vídeo Vale, chicos, ya estamos aquí en FIFA, como estáis viendo, ya tengo aquí para hacer la elección Yo creo que vamos a coger esta, que es con bastantes MCOs Esta o la otra, no sé Yo creo que esta, esta vamos a coger Y os voy a explicar en qué consiste el footdraft arcoiris Consiste en conseguir el once inicial, once cartas diferentes ¿Vale? Diferentes, ya sean iconos, totis, tots Eh... Yo qué sé Manos de match, if, el plata Así que nada, os voy a pasar a leer los tipos de cartas que vamos a poner Algunas irán juntas, otras no Así que nada Eh... Oro Vamos a meter oro normal y oro brillante Plata igual Plata va a ir junto el oro normal y el oro no brillante El bronce El bronce solo puede salir en el... En el entrenador, así que a ver si tenemos suerte Eh... Eh... Los if Los if vamos a incluir If momentos, if normales, todos, ¿vale? Icono También todos los iconos El prime, super prime El básico, todos juntos El what to watch Ese va a estar difícil El ultimate screen Que es el de Halloween Los de la Champions Buf, aquí movida Aquí vamos a contar Los de la Champions Eh... Los azules normales Y los de la Champions League Que se llama ¿Cómo se llama? Eh... UEFA Champions League Tot O... Eh... Si, o Award Winner E incluso ahí vamos a meter Los de la UEFA Que son los naranjas ¿Vale? Luego Los Toti Y también vamos a meter Los... Tots Clarísimamente Por último Que nos queda Los rosas Que ahora no me acuerdo Como se llaman El rosa El metamorfo Y el Winterfest También los vamos a meter Y nada Pues eh... Poco a poco Chavales Poco a poco Este es el primer Ultra Farcoiris Que voy a hacer En mi vida Así que nada Vamos a darle Dejo la chuleta Aquí al lado Y... Vamos allá Eh... Lo difícil Que va a ser La... Lo difícil Va a ser La química Eso está claro Pero bueno Vamos allá Y en la primera No tenemos Una mierda De pronto Vamos a coger A Bale Que no tiene Mierda Sí que tenía 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 Food Verde Dios Eh... Ojo Este con Agüero Tachamos la primera Eh... Iconos Por favor Rezo con que Me vaya a tocar otro Por favor Pero esta carta Es difícil Vamos a por la siguiente Vale 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 Joder Ha salido otra vez Tots Hay mogollón Así que vamos a coger Uf El de la Libertadores Este Vamos a coger A Depay Que es de la Champions Y ya quitamos El de la Champions Y de la UEFA Los tachamos Me cago en la leche Dios mío Este Zidane Y ese Ronaldinho Bueno Vamos a coger A Zidane Pues media Aunque Hostia Ronaldinho Chaval Ojo Llevamos 4 de 4 4 de 4 Vamos bien Así que vamos a seguir Uy Aquí ya carencias Esta carta Yo pensaba Esta Yo pensaba Que era difícil De sacar Y no se salían Todas casi Vamos a coger Al icono Por tema Química El Tots Este Vale Y Uff El Metamorfo O el Toti Hostia Chaval Vamos a coger A A Mendy Porque Kanté Tiene Dos cartas Toti Entonces Vamos a A coger Así Vale Tenemos El Y Ojo Eh Ojo El platita Tenemos plata Tenemos plata Encima da Con Mendy Aquí que tenemos Otro Tots Otro Tots Varane Tiene carta Guay Así que Encima No es tan química Vamos a Eh 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 De la Champions Normal No veis Este es un tipo De carta O sea Hakimi Es un tipo De carta De la Champions Y Depay Es otra Entonces Eso lo contamos Como dos Y con Depay Va el de la Champions Que es naranja También Pero si la sacamos Bienvenido sea también Ojo Eh De este no me había acordado Yo Paplenka O el Toti Que hago Voy a coger a Anderson Nos dejamos de tonterías Mirad Hago así Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tenemos diez Diferentes Cuidado Cuidado Hay que quitar a un icono de esos Ay 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 Madre Ojo Aquí se viene Joder Tío Joder Vamos a coger a Visca Que tiene bastantes cartas Vamos a coger a Saúl Lo metemos ahí Por este Que nos da bastante química Necesitamos una Ahí está Esta es Como Esta como Como se llama Esta carta Que no El tercer artículo Italia Ser A No sé La carta Pero esta 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 Vamos a coger Eh Para adentro Bueno A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Tenemos las once cartas Chavales Tenemos las once cartas Así que vamos allá Vale Cogemos a Eric Espósito Y ahora conseguir Las máximas que podamos Vale Armani Bien Nada Aquí Vamos a coger a Pepe Mismamente A ver A ver A ver Tenemos a Pavard Ojo Chavales Ojo Chavales Que esto pinta bien A dar Alguien Machis Ay Ay Nos falta Un toti Tío Nos falta Un toti Ojo Ojo Mané Toti Es que Hacemos así Y no hay ni una Normal Mirad 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 Pum Increíble Increíble Pero cierto Vamos a por el bronce Vamos a por el bronce De una Vamos a por el bronce Chavales Vamos a por el bronce Ahí está Ahí está Lo cogemos Y a ver Todos los que tenemos Vamos a contarlo Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece De nuestro primer Footdraft Arcoiris Chavales Nos ha faltado Alguno que otro Nos ha faltado El Winterfresh Por ejemplo Nos ha faltado Alguno más Seguro Eh Ahora que no me doy cuenta Seguro Pero seguro Vamos Eh El de la UEFA Que se puede considerar Distinto Pero oye Para ser el primero No está mal Eh No está mal Trece Distintos Y oye Si os gusta Este tipo de vídeos ¿Vale? Dar un like Dar un like Joder Que se agradece mucho Así que Nada En el siguiente Footdraft Me podéis decir Solo valen Cartas azules A ver cual es El máximo Que conseguimos Eh Solo valen Iconos Solo valen De oro Lo que queráis Me lo ponéis Por los comentarios Chicos Y Nada Este ha sido El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar un buen like Si es así Suscribiros O sea Uy Algo así Suscribiros Y nada Chavales Hasta el próximo día Ser buena gente Y adiós ¡Suscríbete al canal!